Hola estudiantes y padres de familia. Bienvenidos a la página principal de música. Los maestros del estudiante les darán esta página principal con lecciones de música en sus aulas virtuales. Estas páginas principales servirán como guías para las actividades proveídas por nuestros maestros de música. Primeramente aseguren de que la fecha esté correcta en la página principal. Después hagan clic en el símbolo o el número que necesiten para empezar. Esto los llevará a la primera actividad. Habrá fotos, vídeos, ridos e instrucciones para ustedes. Después pueden hacer clic en la página o en la palabra next para continuar las actividades del día. Cuando terminen pueden presionar en la casa para regresar a la página principal. Nuestros maestros de música primaria están muy emocionados en empezar las lecciones para ustedes. Ahora a conocer los maestros de música. Hola estudiantes, somos tu equipo de la edad de 4ª de la edad de música. Mr. Lee, ¿tienes buenos juegos para nosotros hoy? Sí, tengo uno. Aquí hay uno. ¿Qué fue la fruta favorita de Beethoven? No sé, ¿qué fue? ¡Banana! Hey, Mr. Lazzarraga, ¿do you have any good music jokes for us? Thanks for asking, Mr. Ranieri. What do you call a cow that can play a musical instrument? I don't know. Tell me. A moo-sician. Hello, 4th grade students and parents. It's great to see you. We are going to have a fantastic year in our new virtual music classroom. This year, each and every 4th grade student will have the opportunity to learn new songs, get creative using fine online programs, improve their ability to read and write music, learn about music history, and have a great time learning music together. We are looking forward to seeing you and teaching you really soon. We are looking forward to seeing you and teaching 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 you and